¿De qué están compuestas las placas de aterosclerosis, las mal llamadas placas de colesterol? Pues de todo, menos de colesterol. Del griego, ateroma significa blando y esclerosis endurecimiento. Tiene una parte interna blanda que se va recubriendo, se va fibrosando, se va calcificando y una parte externa endurecida. Para entender de qué están compuestas las placas de ateroma, hay que entender cómo se forman las placas de ateroma. El proceso de aterosclerosis comienza cuando algo lesiona o daña el endotelio, que es la pared íntima de la arteria. Esto lo pueden hacer las nanopartículas del tabaco de la cocaína, las nanopartículas de la cocaína, la presión biomecánica de hipertensión en las arterias, el daño del ericocalis de los picos continuos de azúcar alto en la diabetes, el sufrimiento también del ericocalis, esta especie de hierba que cubre el endotelio con el cortisol crónicamente elevado. En estados de depresión, de esquizofrenia, el cortisol está hiriendo el endotelio. En enfermedades inflamatorias de las bases como zonas vasculitis, como puede ser enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, hay una inflamación de la pared en el endotelio y una vasculitis que se daña. Hay muchos procesos que podemos comentar en próximos vídeos. Y a esta herida del endotelio, que sería como un pequeño agujero, en la pared acuden las plaquetas y se inicia un proceso de coagulación reparador, de formación de un coágulo o trombo, en el que acuden plaquetas, glóbulos rojos, fibrinógeno, fibrina, colágeno, células musculares lisas de la adventicia, linfocitos, proteoglicanos, elastina, colágeno, calcio, lipoproteínas, y también acuden las células progenitoras endoteliales, que son unas células madres pluripotenciales que se generan en la médula ósea, como todas las células de la sangre, y que viajan por la sangre y al llegar a la zona de la herida se diferencian en células maduras convirtiéndose en nuevas células endoteliales para formar un nuevo endotelio, porque el endotelio dañado no puede degenerarse desde abajo, desde los lados, como haría una herida en la piel, en la epidermis, que tiene varias capas, el endotelio tiene sólo una capa de células, que son como varios neumáticos de un camión puestos uno al lado del otro, y necesita ser recubierto desde fuera, tiene que recubrirse desde arriba, desde las células progenitoras endoteliales, que vienen por la sangre y crean una capa nueva. Estas células progenitoras endoteliales que son pluripotenciales pueden diferenciarse también en monocitos y posteriormente en macrófagos, que van a ir devorando todo ese material pultáceo y se irán convirtiendo en las famosas células espumosas. De modo que tanto los macrófagos como las células del nuevo endotelio tienen un mismo origen en las células madres pluripotenciales, son como primos y hermanos. Entonces esta nueva capa de endotelio formado cubre el trombo desde arriba y introduce ese trombo formado dentro de la pared de la arteria, para que no se desprenda afuera, y posteriormente se reabsorbe, y aquí se acabó el problema. El problema ocurre cuando las heridas en el endotelio ocurren con mayor rapidez que los procesos de reparación, como los agujeros que se van formando en una carretera, que van formándose baches con los camiones, si el ayuntamiento no provee de reparaciones continuas, los agujeros serán siendo cada vez más grandes y más peligrosos, si no van siendo seguidos de reparaciones. Y hay que entender que los procesos de reparación en el cuerpo humano, tanto el oxido nítrico como las células progenitoras endoteliales, van definando con la edad. Por eso la edad es un factor de riesgo muy importante para la mortalidad de origen cardiovascular. Por eso cuando tienes 20 años, puedes fumar y dañar tu endotelio, pero se repara cada día, pero conforme cojo esa edad, esos procesos de reparación se van estropeando, de manera que tú a los 40 o a los 50 puedes seguir fumando y puedes tener un infarto simplemente por fumar a los 40 años. Entonces, resumiendo, ¿qué encontramos en las placas de ateroma? Pues encontramos plaquetas, encontramos glóbulos rojos apelotonados, fibrinógeno, fibrina, colágeno, elastina, proteoglicanos, linfocitos, monocitos, macrófagos, células espumosas, células musculares lisas de la capa media, calcio y algunas lipoproteínas. Y preguntaréis, ¿y el colesterol? Bueno, pues encontramos cristales de colesterol libre, que no colesterol esterificado, no es el colesterol del colesterol LDL, que es un colesterol esterificado que va siempre unido a ácidos grasos, son ésteres de colesterol, aquí hay colesterol libre lo que se encuentra, no es colesterol éster de LDL. ¿Y ese colesterol libre de dónde viene? Pues viene de los restos de las membranas, de los glóbulos rojos, que se han roto y están ahí en el tromba apelotonados, porque el colesterol forma parte de todas las membranas celulares, y está ahí el colesterol, el cuerpo humano no sabe reciclarlo continuamente, no sabe deshacer de lo importante que es, ya llega la leche LDL y lo revolverá al hígado, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no encontramos nada de colesterol LDL? Pues no, pero encontramos algo muy parecido, y que toda la vida hemos pensado que era colesterol LDL, encontramos lipoproteína A, pero con A minúscula. La lipoproteína A veréis que es casi idéntica a la lipoproteína que transporta el colesterol LDL, el colesterol malo, pero además tener una apoproteína B, una ApoB, que la etiqueta como ApoB, tiene también una pequeña apoproteína A con A minúscula, con A minúscula que la distingue, que es como esa bufanda que veis, es la ApoA. Entonces, si en una alpaca de colesterol, que no es de colesterol, una alpaca de ateromatosis, encontramos a la vez ApoB y ApoA minúscula, no estamos encontrándole LDL, estamos encontrando lipoproteína A. ¿Y qué es la lipoproteína? Pues es una lipoproteína de origen ancestral, que desarrolló el ser humano para épocas en las que no había vitamina C, como en invierno, cuando no había frutas y verduras, y en esa época, el colágeno se hacía más frágil, teníamos tendencia a sangrar, y en esos sangrados acudía ahí la lipoproteína como un parche para reforzar el coágulo, el trombo. Es una lipoproteína protrombótica. ¿Y cómo lo hace? Pues fijaros que su ApoA, se parece mucho al plasminógeno, de manera que se inmiscuye en el proceso como un intruso, el proceso de paso de plasminojo a plasmina, que es el que favorecería la fibrinolysis, y la interrumpe, impide la fibrinolysis, hace que el trombo se mantenga y que ese coágulo se mantenga y nunca se disuelva, impide la disolución del trombo. Entonces su papel en los infartos, su papel aterogénico, que pensamos los médicos, es por ese factor procoagulante, protrombótico, de inhibir la disolución de la fibrina. Hace miles de años esto era muy útil para evitar las heridas del sangrado, pero hoy en día, que la gente se hace mayor y tiene más tendencia a generar trombos, ictus, es algo dañino, tristemente, ¿no? Y sabemos que una de cada cinco personas tenemos la lipoproteína A genéticamente elevada y tenemos mayor riesgo de infartos y de ictus. Entonces, con todo lo que os he explicado, ¿qué tiene que ver el colesterol elevado con las placas de ateroma? Pues nada de nada. El colesterol nada tiene que ver, aunque desde el primero de carrera nos han enseñado los médicos que es el gran culpable de los infartos, siempre con textos guiados por la industria farmacéutica y nos han enseñado a ser sus soldados prescriptores y creemos que haremos lo correcto recetando medicación para bajar el colesterol. Y estamos equivocados. El colesterol nunca daña el endotelio, nunca lo inflama, nunca producirá ningún tipo de vasculitis, no es procoagulante ni protromótico, no juega ningún papel en la formación de trombos, coágulos ni en las placas de ateroma. El colesterol es una molécula indispensable para la vida, forma parte de todas las sinapsis cerebrales para que haya un buen desarrollo cognitivo, de todas las membranas celulares, protege del ictus hemorrágico porque hace de las membranas de las arterias celulares más resistentes, colesterol más bajo, más riesgo de ictus hemorrágico, es una molécula de la cual parten todas las hormonas para vivir, de la cual se forman los jugos biliares para sobrenutrientes y donde parte la vitamina D. El colesterol nos hace vivir más porque también aumenta la actividad fagocítica de los nitrófilos y por eso, cuando somos muy ancianos, nos protege de neumonías y por su actividad anti-oncogénica de altos niveles de cáncer. Nos protege el colesterol LDL. Es decir, los niveles de colesterol LDL asocian mayor longevidad y no al revés. No me cansaré de repetirlo. Los niveles altos de colesterol LDL asocian mayor longevidad, asocian menor mortalidad por cualquier causa. No lo olvidéis.